Usted todo lo que ha investigado la señorita Yunes Cichí para todos ustedes. Así que vamos a compartir mucha información y son alimentos que debes de consumir cuando te sientes enfermito. Número uno. Vitamina D. Vitamina D. Y es que sabes que en los tiempos de invierno, y yo creo que ya va a empezar dentro de un mes, no es que empieza el invierno, pero ahí empieza así como los cambios de clima, baja la temperatura, cambio de horario gracias a Dios y cosas así. Resulta que pues tenemos más tendencia a las enfermedades como de influenza, moquito, suelto y cosas así. Entonces hay que fortalecer el sistema inmune con vitamina D. El problema es que la vitamina D se fija con el sol, así que hay que sustituirlo un poquito. O sea que tomamos la D y salimos al sol, así. Sí. ¿Sí? Sí, pero no te tomas, o sea, la gente, o sea, lo que vamos a hablar es de en dónde lo encuentras en los alimentos, no en pastillitas. Por eso es que las mamás, niños en casita, noten. Por eso es que las mamás siempre cuando, bueno, normalmente cuando vamos a la escuela te dicen tómate este vaso de leche o tómate este jugo de naranja, ¿no? Es que el jugo de naranja es vitamina C, no D. La vitamina D viene más bien en lácteos, en lácteos y es como la leche, aunque te tengo que decir que la leche nada más sirve para los bebés, hay que buscar otros suplementos y pueden normalmente encontrarlos en yogurts, en sustitutos, en lácteos que nos dan leche expresamente, puede ser en los quesos, entonces puedes encontrar vitamina D. Sí, normalmente para los veganos pues en leche de soya, en leche de almendras y ya sabe usted. Esa es la vitamina D. También lo puedes encontrar en los pescados grasos, como el atún y el pescadito. Esos son omega 3, omega 3 que puedes transformarlos en un poquito en D. Como carne, que por eso está haciendo, comiendo mucho atún. Oiga. Oye, yo estoy comiendo, fíjate. ¿Ya lo sabía la gente? ¿Ya lo habías comentado? Sí, que estoy haciendo la dieta del atún, que me dejaron sola gracias a todos los camarógrafos que estaban apuntadísimos, a Borrego, a Gustavo, a toda la gente que se preocupó al universo, que dijeron, vamos a entrarle, vamos a entrarle y ahí estoy sola, comprando mis 80 cajas, latas de atún, gracias. Debo de empezar. Pero tengo que decir que aunque... Que Carmen es, tiene fuerza, voluntad, señores, hace rato, yo moría de hambre, sigo muriendo de hambre y le dije, Carmen, vamos a pedir desayunar y dijo, no, estoy haciendo la dieta del atún. Y no preparó mi ensalada. No preparó. Entonces, ¿es atún o nada? Sí. Oye, pero lo que te voy a decir sobre el atún es que en la misma... No es una dieta, es como una semana de choque de tu organismo que te va a ayudar a hacer fuerza de voluntad, pero también te va a ayudar un poquito a desintoxicarse porque ese es un solo alimento. Pero dice que si no bajas, que en teoría la dieta es hecha para una semana a cuatro kilos, pero que si no bajas, de todas maneras el omega 3 y la vitamina D que traen el atún te van a ayudar a fortalecer tu sistema nervioso central. Con permiso, tengo que ir por unas latas de atún. Yo por eso son almendras, atún y todo lo que te puede ayudar a evitar el Alzheimer ahí por ahí. Pero bueno. ¿Qué otra cosa hay? Punto número dos para ayudarte a cuando te sientes enfermo son los múltiples té. Cuando a veces nos duele la cabeza, no vamos a hablar un poquito del tema, pero cuando a veces nos duele la cabeza o no tenemos sueño o algo así, nos tomamos una tacita de té. El té también es muy bueno para los resfriados porque tomar una taza de té caliente ayuda a que como que la congestión se te vaya pasando por lo caliente normal y aparte tienen altas cantidades de antioxidantes llamadas catequinas, que también te ayudan. Oiga, no soy yo para contárselo, pero el otro día Yuneci escribió que se sentía mal de su pancita y entonces lo escribieron en sus redes sociales. Pero puede seguir, Yuneci. Consulta médica herbolaria, le contestó, y mamá, ¿no? Le contestó, Yune, ¿qué tienes? ¿Tienes meteorismo? ¿Te duele la pancita? ¿Tienes ganas de vomitar? ¿Tienes diarreita? Porque si tienes así como muchos gases, entonces un té de hierbabuena. Si tienes cólicos, un té de, ¿qué te dije? No me acuerdo. Pero me di así como la lista de té. Si tienes tú no sé qué, un té de no sé qué. Leí mi lista de té. Me encantó porque fue así, si tienes tal síntoma físico de salud, tal té. Ahora que si tienes estrés, tómate un té de manzanilla, gracias. Y yo, no, no creo que sea estrés. Pero es que todos los síntomas, lo que tienes es gastritis, aunque no lo quiera creer. No. Todos los síntomas que... ¿Presento? No, que como el estrés, la colitis, la gastritis, todos los itis que te dan en el estómago. Quiero decirte que el estómago es el cerebro de las emociones. Entonces, en diferentes lugares se van alojando las emociones o el estrés. Por eso, tú te puedes tomar los tés que quieras, te puedes tomar el homopressor que quieras, todo lo que quieras. Pero si no, buscas la raíz del mal, que es el estrés. No te va a curar. Pero pues... Bueno, pero no estamos hablando de eso. Es plática de mamá. Sí. La que sigue. Ah. Cuando usted se sienta mal, prepara una taza de té calientito, se lo toman antes de dormir y le va a relajar y hasta va a poder dormir mejor, más tranquila, sin tanta irritación de la garganta, ni que esté ahí congestionándose en las madrugadas. Una recomendación, un té de manzanilla con gotitas de miel. Yo escuché con botita. No, con gotitas de miel. Duerme, duerme. Gotitas de vainilla, ¿sabes qué? Te vas a sentir re bien relajado y vas a dormir delicioso. Y hasta de la gripe se va a olvidar. Sí, para la garganta. Sí, para la garganta. Ok. El que sigue. Punto número tres. Este es un punto muy chistoso porque lo estaba estudiando y... A ver. Los hongos. Y uno piensa... Que no del pie. Es que yo ni si pensaba, hongos, ¿qué son los hongos? Yo dije, no voy a comer a los pitufos, me voy a comer. Voy a arrasar con la... Y yo le decía que los hongos son como los champiñones, que todo el mundo puede comer crudos o cocidos. Pero hay mucho... Sí, yo los como crudos. En ensalada los como crudos. En esta zona en particular del sureste, no estamos acostumbrados a comer muchas hierbas. Pero los hongos te ayudan mucho, sobre todo cuando, por ejemplo, eres vegana o vegetariana. A mí me gustan porque te le dan sustancia al platillo, te satisfacen. Hay hongos desde los champiñones hasta los portobelo que los puedes rellenar de queso ricota. Que si usted dice que no come hongos, hay pizza que trae champiñón. Hay sopa de hongos, la sopa de médula que es de hongos. Hay pastas que traen los hongos. Sí comen hongos y procure que no sean de lata, sino naturales, los lava bien y los rebana. Bueno, los hongos están llenos de antioxidantes. Los antioxidantes, señora, señor, si usted pasa 40 años, tiene que consumir antioxidantes como sea, donde sea. Ya no nada más que le digan la cremita, consuma antioxidantes porque le ayuda a retardar los efectos del envejecimiento, le va a fortalecer el sistema inmunológico y le va a dar más vida a sus células. Pero además, los hongos funcionan como una bebida deportiva, energética, porque fortalecen su sistema inmunológico. El potasio, vitamina B y fibra que te pueden aportar los hongos fortalecen el sistema contra un resfriado. Pues ahí lo tiene. Y otro punto, punto número cuatro. Cuatro. Haga gárgaras de agua con sal. Haga gárgaras de agua con sal. Agua tibia con sal es muy bueno para la garganta. Les voy a explicar por qué. Porque la sal lo que te ayuda es a extraer la humedad de la garganta y la mucosidad. Entonces, al momento de hacer las gárgaras, cuando las digas y lo escupas, vas a sacar todo lo malo. Todo lo malo. Pero con agua tibia, haz como dos, tres gárgaras al día para que te ayude. Aparte, ¿cómo se llama? Es la sal es hidrofílico. Entonces, te ayuda también. Pero si lo quieres utilizar la sal para otras cosas, aparte de un complemento de cocina, también sirve para la hinchazón de las manos y los pies. Entonces, lo que puedes hacer es poner en un balde de agua calientito también, con esa no hagas gárgaras porque vas a remojar los pies. Le pones tres o cuatro cucharadas de sal. No, para la hinchazón de la panza no sirve. Pero le pones tres o cuatro cucharadas en el balde, remojas tus pies o tus manos unos diez minutos aproximadamente. Por ejemplo, cuando llegas muy cansado del trabajo y nosotros las mujeres que estamos mucho tacón, remojelas aproximadamente unos diez minutitos y se les va a bajar la hinchazón y van a estar más descansaditos. Sí, por eso Carmen no se quita las zapatillas. Exacto. Ayuda también la sal a desinfectar heridas y bacterias. Si su hijo se cayó o algo así y... Sumérgela en agua con sal. Ajá, no. Échale pañitos con agua con sal tibia y va a ayudar a cerrar esa herida y a desinfectarla. La sal es muy buena también para... ¿Cómo se llama? Para exfoliante de la piel y el cuerpo. Lo puedes hacer también con mielecita o con agua caliente. Yo te voy a dar un secreto. Es muy bueno. Vivos campechito, campechito, junto al mar, usted puede en vez de hacer todo eso, remojarse. No. No, remojarse porque lo que sirve también es el movimiento. Porque a mí, ¿sabes qué? Pero no se vea el malecón porque luego lo van a agarrar y lo van a ir. No, no, el malecón no. Cuando era más pequeña, o sea, hace como dos o tres años, era más pequeña. Este, cualquier herida que tuviera, tu mamá te lo curaba todo con agua de mar. O sea, tú te metías, traías gripa, agua de mar. Traías no sé qué, agua de mar. Te cortabas, agua de mar. Y no me van a dejar mentir la señora. Si usted no puede ir al mar, entonces agarre un bonche de sal, si puede estar marina, y entonces prepara agüita con sal. Y ya, se lo echa. Agarre su camión y se va a la playa. Con su jugueta. Y se lo lleva a su casa. Verdad, ahí está, también aquí. Yo cada vez que tenía gripa te decían, vamos a la playa. Y nada, que no te dé el sol, pero sí remojate en el mar. Y mojate la cabeza, porque si te baña y no te moja la cabeza. Tu mamá te decía, te sientes mal, vamos a la playa. Y tú decías, oh, 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 vamos a... Punto número cinco. Ay, me siento así como rudy. Hojas verdes oscuras. Voy a diferenciar un poco de las hojas verdes claras, como son las lechugas, de las hojas verdes oscuras. Las hojas verdes oscuras son como la espinaca, la selga, la arugula, la... Sí, la col rizada. Todas esas hojas verdes oscuras también están llenas de antioxidantes y de nutrientes. Esto nos sirve muchísimo para todas las personas. Insisto, señor, señores, usted tiene más de 40 años. Si necesita que su organismo se regenere, si todas sus células necesitan oxidarse, que le van a... Quitarse la oxidación. Que le va a ayudar no solo para el rejuvenecimiento, sino para atacar cualquier enfermedad infecciosa. Llénese de hojas verdes. Al mediodía prepárese una mega ensalada de hojas verdes todo el tiempo. Acá, quien nos está dando la información, no reconoce que en el sureste tenemos las acelgas, las espinacas, las puede sembrar en casa. Tenga siempre hoja verde oscura. Niños, coman hojas verdes oscuras. Mira, ya tenemos acá a nuestro asesor en nutrición, que está Chucho. Chucho, ven. Chucho come hojas verdes. Ahí se fue. Chucho, ven. Oye, Chucho, un favor, un favor, un favor. Ven. Pasa así. Pasa, Chucho. Pasa así para que vean la diferencia. Chucho puede ver el McTable con nosotros. Pasa, pasa así. Chucho puede ver el McTable. Pasa así para ver el McTable con nosotros. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Se puso muy mal porque a mí me lo llegó a apuntar. Entonces, la presentó. Porque se vea más atractiva. Cambió su alimentación, ahora es casi, yo diría que 100% vegano. Ha aprendido de nutrición lo que usted nos sabe, nos da recetas y todo. Usted lo puede seguir en Instagram. ¿Cómo se llama Chucho en Instagram? Yeshu Alvarado. Jesús Alvarado en Instagram. Yeshu. Yeshu. Yeshu Alvarado con Y. Y entonces, allá va a ver todos sus jugos. Me dijo, Chucho. Bueno, cuando estaba gordito, él hacía eso de la lavadora, que pasaba así. En el programa de don Manuel, en el abarrote. Entonces, por eso queríamos que mientras estamos hablando de cosas lindas, él pasa así. Punto número 6 son los arándanos. Los arándanos son esas frutitas redondas, chiquitas, rojas, que usted, a lo mejor joven, mamá, toma en una reunión con amigas cuando le echa botquita al vaso y lo toma con arándano, que está riquísimo. Pero bueno, ayuda a prevenir, tiene muchos nutrientes también y pueden ser azules o púrpuras de color brillante. Son antioxidantes y refuerzan el sistema inmunológico y la salud de tu cerebro también. Lo que usted no sabe es que también ayudan a prevenir la formación del cáncer. Entonces, con un vasito de arándano que se toma en la mañana sería muy útil para su salud. Aparte que tiene vitamina C y fibra que te ayuda para la digestión. Por eso, no sé si le he tocado, pero cuando va a una cena muy pesada o cuando comió de más, te dicen, tómate un jugo de arándano o tómate un botquita con arándano y te va a ayudar a que la comida se baje y ya no te sientas tan lleno. Para eso sirve el arándano. También tiene propiedades antiinflamatorias y también te ayuda en las infecciones urinarias. para tratarlas y para quitarlas. Así que el arándano, muy buen elemento para las infecciones de todo tipo y para la gripa también. Bueno, oye, otro que tenemos que es el punto número siete. Siete. Ok, la equinacea. La equinacea que yo no conozco, pero usted la está viendo a cuadro. Es una flor muy bonita, perdón. Es una planta muy bonita. Entonces, se consume mayormente como té. A mí me encantó toda la explicación porque quiero decirle que Ginesi me leyó toda la explicación porque hizo una investigación amplia. Esta planta va a ayudarle a aumentar la cantidad de glóbulos blancos de su organismo. ¿Eso qué va a hacer? Va a ayudar a su cuerpo a combatir cualquier infección. Fíjese usted que la equinacea se está investigando o está muy relacionada con investigaciones relativas a la cura contra el SIDA. ¿Por qué? Porque ayuda tanto a fortalecer el cuerpo. Usted sabe que el SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Entonces, la equinacea le va a ayudar a fortalecer todo su sistema inmune. Así que, bueno, no hemos llegado a ese grado, pero podemos utilizarla mucho para si tiene usted resfriado, si de repente siente que los ganglios se le inflamaron porque su cuerpo está rechazando una infección y todo esto. Te cito de equinacea. Sí. Y punto número ocho es la miel. La miel la utilizamos para múltiples cosas, pero también te ayuda mucho a desinflamar la gargantita. Y si tomas también la miel con unas gotitas de limón, también te ayuda muy bien. Bueno, pues la comemos en todos lados, ¿no? Cuando estás enfermo te ayuda a aliviar la garganta rasposa, estimula el sistema inmunológico. Aparte de aprovecharla como mascarilla para la cara, que te ensuaviza, que te exfolia con azúcar morena. Todo eso, por eso sirve la miel, pero te ayuda mucho a relajar la garganta. Y obviamente es antioxidante. Así que la miel es el punto número ocho. Yo siempre tengo miel de abeja, es lo mismo. Pero además es miel de abeja, no compro ustedes miel de mapla, miel de maíz. Si quieres que funcione mejor, igual para sus mascarillas faciales, miel natural, natural, natural. Para suavizar codos, rodillas. Oye, fíjate que el punto número nueve. No estoy de acuerdo con él y presento mi objeción y lo voy a decir en contra de mi objeción. Porque habla de que la comida picante, como los chiles o lo que tiene mucho curry, va a ayudar a cuando tienes un resfriado con congestión nasal, pero no tienes problemas del estómago. Y yo les quiero decir que cuando tienes normalmente problemas de resfriado, de congestión nasal y tienes muchos mocos, en realidad los mocos los estás produciendo en el estómago. Entonces tienes que curar el estómago también. Si tú tomas algo picante, vas a hacer que se irriten más el estómago y va a provocar más mocos. Así que no estoy de acuerdo con que la comida picante te ayude en contra del resfriado, pero bueno. Ya sé lo que intentaron decir. Cuando comes mucho picante, que te enchilas tanto, que te empiezas a escurrir los moquillos, así te va saliendo. Sí, pero te perjudicas todo. Pero que te salen los moquillos, te salen los moquillos. ¿O no? ¿Saben qué? Vamos a un corte comercial en lo que Carmen y yo tenemos esta discusión. Las bandas de rock.